Conozca la historia y las leyendas de la Catedral Metropolitana, construida a lo largo de 300 años sobre los templos del antiguo Centro Ceremonial Azteca. Adquiera en los centros de distribución autorizados el documental Catedral Metropolitana, Siglos de Armonía, y contribuya así con el plan maestro de su restauración. Informes al 5442 0505.